Con el grupo, es lindo, así que nada, ahora toca ponerme a tono, parte de la parte física o no, que me falta, así que yo mediante ya estaremos a disposición del profe, pero igual no. Este fin de semana comienza el torneo, ¿qué expectativa tienes al respecto? No, creo que nosotros tenemos que pensar solamente en el objetivo de ganar partido tras partido y llegar de última manera a lo que queremos campeonato, así que, bueno, por esto es paso a paso, trabajar día a día y tratar siempre las cosas para llegar a lo que queremos. Rodney, en tu puesto también están Esmael Veneras, está Eduardo Centeno y también Sebastián Reyes, ganarse un puesto para que el profesor de todo lo encuentre. Sí, como lo hice siempre, yo cuando llegué acá vine a ganarme un puesto, vine a trabajar día a día, a sacrificarme, y creo que eso es lo que he hecho, lo que me caracteriza a mí, trabajar el día a día y demostrar al profe para cuando me toque estar, bueno. Rodney, ¿cómo te sientes en Visterman? ¿Qué expectativas más tienes después de ese torneo? Me siento bien, estoy feliz, estoy tranquilo, me han tratado bien acá, hubo cosas que aportan en corto tiempo, así que, bueno, ahora solo queda trabajar, como te decía, el día a día para seguir ganando cosas en el grupo, ¿no? Rodney, en este resto del semestre, ¿qué metas tienes con Visterman? Primero, Visterman, quiero empezar a jugar, hacer un aporte en el club, ayudar a los compañeros y, como te dije anteriormente, volver a campeonato, que es lo más lindo, clasificar una copa, que va a ser lindo para el club y personalmente para uno. Muchas gracias.